Muy buenos días. Para nosotros es un gusto, es un honor hoy completar o decirles nuestro quinto geoseminario de esta edición en español, nuestra primera temporada, presentarles un tema muy interesante titulado Lo que espera lograr el telescopio James Webb. Hoy cerramos con broche de oro, con una invitada muy especial, recordando que esta iniciativa surge en parte de Geolatinas por Latinoamérica y de Geolatinas por México, recordando que para el mes de septiembre hicimos el lanzamiento de Geolatinas por México, y hoy cerramos con una excelente mujer de la ciencia que promueve la divulgación de esta. Hoy tenemos esta gran invitada de honor, la doctora Julieta Fierro, quien es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM, ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El área de trabajo de la doctora Julieta ha sido de la materia interestelar y sus trabajos más recientes se refirieron al sistema solar. Ha sido profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y grabó un curso en línea de libre acceso, así que les dejo ese dato por ahí. La labor más destacada de la doctora Julieta es la divulgación de la ciencia. Ha escrito 41 libros de divulgación y decenas de publicaciones. Participa en programas de radio y televisión y ha dictado infinita o gran cantidad de conferencias en más de 39 países. Tiene una trayectoria de más de 52 años donde ha recibido distintas distinciones, como por ejemplo, el Premio de Divulgación de la Ciencia de la Academia del Mundo, el Premio Kalingan de la UNESCO, el Cumple Roberts y la Medalla de Oro Primo Robis del Centro de Astrofísica Teórica de Trieste y la del Mérito Ciudadano. Además posee tres doctorados honoris causa, varios laboratorios, bibliotecas, planetarios, sociedad astronómica y cinco escuelas que llevan el nombre de la doctora Julieta Fierro. La verdad es que es importante siempre recordar toda una trayectoria de personas como la doctora Julieta que se esfuerzan por mantener y por hacer divulgación de las ciencias y por enaltecer el nombre de su país y a nivel de Latinoamérica son mujeres que inspiran, mujeres que dan ejemplo. Pueden seguirnos a nuestras redes para continuar, para visualizar esta charla, igual que nuestro canal de YouTube. Y bueno, doctora Julieta, la pantalla, el control es todo suyo, la dejamos con esta charla que va a estar muy interesante. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Adelante. Espero que ya se vea. Sí, ajá. Perfecto. Muy bien. Pues yo les voy a platicar sobre el telescopio espacial James Webb. Soy Julieta Fierro. Ahí está mi correo, es fácil, julieta arrobaastro.unam.mx. Lo voy a repetir, julieta arrobaastro.unam.mx. Y si tienen alguna duda, les puedo remitir mi página. Hay libros para chiquitos, medianos y grandes en línea, este curso que mencionaba en el fin. Bueno, lo más importante es darles las gracias por la invitación. Y sobre todo porque las organizadoras se enlazaron temprano conmigo y pudimos compartir lo que nos gusta. El conocimiento, intercambiar ideas. Y bueno, yo estoy fascinada con las investigadoras que me recibieron. Les deseo lo mejor del mundo, se lo merecen y las felicito por organizar este evento. Y yo sé que es mucho más difícil organizar eventos como este que estar de este lado. Bueno, pues yo les voy a platicar sobre uno de los instrumentos astronómicos más deseados y muy importantes para el avance del conocimiento. Que se llama el telescopio James Webb. Como saben, la astronomía quiere conocer el universo. Queremos saber, pues a qué distancia están estas estrellas y cómo sabemos que ahí están haciendo estrellas nuevas y cómo sabemos cuánto tiempo van a vivir y cómo. Pues queremos saber todo. ¿Y cómo le hacemos los astrónomos para saber? ¿Cómo? Pues con lo que nos irá del espacio. Podemos viajar a algunos planetas cercanos, explorar algunos objetos a distancia, pero casi toda la información nos llega al espacio. Una fracción mínima nos llega por partículas. Tanto rayos cósmicos que son protones, por ejemplo, acelerados por los campos magnéticos de la galaxia que ingresan a la atmósfera. Y otros son los meteoritos, es decir, pedazos, fragmentos de piedras sólidas. Cuando ingresan a la atmósfera se friccionan con el aire, se calientan y producen bólidos brillantes. Lo mismo sucede con la chatarra espacial. Cuando la chatarra espacial se avienta a la atmósfera terrestre, pues se incendia y con la esperanza de que se desintegre toda antes de colisionar contra la superficie terrestre. Pero gracias a los meteoritos que nos llegan del espacio, piedras básicamente, pues podemos conocer cosas tan importantes como la edad del sistema solar, que para ustedes sé que es muy importante conocer la edad de la Tierra porque las rocas superficiales son muy jóvenes. Bueno, son 4.500 millones de años, yo sé que hay más o menos inmenso. Pero lo que estudiamos más los astrónomos es la radiación electromagnética, es decir, la luz, las ondas de radio, los rayos X, en fin, toda la gama del espectro electromagnético. Y también nos llega una maravilla que se llaman las ondas gravitacionales. Es decir, hace más de 100 años Einstein se dio cuenta de que si había perturbación en el espacio-tiempo podían avanzar ondas gravitacionales. De la misma suerte que si lanzamos una piel en un charco se propagan las ondas, pues él se dio cuenta de que si había colisiones de objetos sumamente masivos, se podían producir estas ondas que iban a llegar a la Tierra y la iban a deformar. Muy poquitito, 2, 3 centímetros para toda la Tierra. Así es que esto ha sido muy difícil de detectar, pero ya se han detectado eventos de este estilo. Pero insisto, lo que más usamos es la radiación electromagnética en todas sus frecuencias. No tenemos un detector universal, no tenemos un detector que a la vez puede estudiar ondas de radio, luz visible y rayos X, por ejemplo. Lo que tenemos son detectores diferentes. Y por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, aquí se ve en luz visible, pues en ondas de radio, lo que se ve son las moléculas que están en esa galaxia. En radiación infrarroja se ve, por ejemplo, el polvo que está en ese lugar. En luz visible, pues vemos muchos detalles, tenemos telescopios muy poderosos. En radiación ultravioleta lo que se ve son las estrellas más calientes. Y en rayos X se ven los eventos explosivos, las colisiones de objetos. Así es que el ideal del astrónomo es analizar a los objetos en todas las posibles frecuencias. Como saben ustedes, van desde los rayos gamma, que son las más energéticas, hasta las ondas de radio. Ahora, nosotros vemos en luz visible, porque es parte de la radiación electromagnética que logra atravesar la atmósfera. Las radiaciones más cortas, que serían letales, como los rayos X y los rayos gamma, pues la atmósfera nos protege de esta radiación letal. Y no es casual que nuestro ojo se haya desarrollado para ver luz visible, ni que las plantas utilicen luz visible, porque es la radiación que logra atravesar la atmósfera terrestre. Y como saben ustedes, la longitud de onda, la frecuencia de una onda de radiación electromagnética, determina la cantidad de energía que posee. Es como si yo salto a la cuerda. Pues me es más fácil saltar la cuerda si la frecuencia es lenta, que si la frecuencia es rápida. O me es más fácil oscilar las manos de manera lenta que rápida, o girir los brazos lentamente es más fácil que hacerlo rápido. Es decir, la frecuencia depende de la energía, o la energía de la frecuencia. Así es que, pues la radiación electromagnética tiene diferente energía dependiendo de la frecuencia, es decir, de la longitud de onda. No es igual una onda que oscila rápidamente que una que oscila lentamente. Esa es la constante de Planck, que es un número que siempre es constante. Y, por ejemplo, para la luz visible, pues se aplica lo mismo. Las frecuencias más largas son las rojas y las más altas son las azules. Y esto determina el color de la radiación electromagnética que detectan nuestros ojos. Ahora, los astrónomos dispersamos la luz. Un ejemplo es como cuando escuchamos una orquesta. Nuestros ojos, perdón, nuestros ojos ven la mezcla de colores. Cuando escuchamos una orquesta, nuestro oído también escucha la mezcla de todos los instrumentos. Sin embargo, podemos solo poner atención a las percusiones, o solo poner atención a las cuerdas, o solo poner atención a los alientos. Es decir, nuestro oído sí es capaz de separar los sonidos. Nuestro ojo no tiene esa capacidad de la mezcla de colores. Pero los astrónomos y otros científicos, como ustedes saben, podemos dispersar la luz. Es decir, obtener su gama de colores. Ahí está, pues, en la botella de detergente de la cocina. Pero lo que usamos los científicos, como saben, son las rejillas de difracción. Es decir, como los discos láser, que lo que hacen es dispersar la luz. Y se pueden ver la gama de colores que componen a la luz. Y de tal manera analizar sus propiedades. Y la gama de colores que va a utilizar el telescopio James Webb son las radiaciones infrarrojas. Yo floto mis manos muy fuertes, se calientan. Y si cierro los ojos y las acerco a la cara, pues sentimos perfectamente la radiación. No podemos conocer la forma de nuestra mano. Nuestra piel no es un detector muy sensible, pero sabemos dónde están, por ejemplo. Es decir, tenemos un sensor infrarrojo en nuestro cuerpo integrado, no en los ojos. Es de baja resolución, pero podemos sentir esta radiación. Y el telescopio James Webb es un telescopio infrarrojo. Es decir, sí puede hacer lo que nuestra piel no puede hacer. Analizar con gran detalle los objetos y sus propiedades. El lanzamiento está planeado para el 22 de diciembre de este año. Por eso es la emoción de la comunidad internacional, para ver si se logra desplegar este telescopio. La idea surgió en 1996, pero se empezó a construir. Pero como ha avanzado tanto la tecnología, el diseño cambió en 2005. Y pues ahora finalmente esperamos que se pueda poner en órbita y que funcione. Es un telescopio sumamente complejo. Aquí se ve la cámara de vacío donde se estuvo trabajando en este telescopio. Se necesita probarlo en vacío porque el espacio donde se va a colocar el telescopio está sumamente lejos de la Tierra. Está más allá de la Luna. Y esto implica que es un vacío muy alto. El medio interplanetario no está totalmente vacío, pero es un vacío muy elevado. Y hubo que planear el telescopio. De esta manera lo puse porque aquí se ve un investigador. Aquí se ven algunos de los espejos. Es un telescopio que utiliza muchos espejos al mismo tiempo. Un telescopio básicamente es como un embudo para la luz. Toda la luz entra por nuestro ojo. Pero si tenemos, tuviéramos pupilas gigantes, pues podríamos ver mucho más. Pues lo mismo sucede. Un telescopio es eso. Es una manera de capturar más luz. Y en este caso se van a usar varios espejos para reflejar la luz. Estos son los cohetes Ariane que están en la Guayana francesa. Es de donde se va a lanzar este instrumento. Esperamos que con éxito va a estar ubicado en la parte superior de este cohete. Toda esta parte pues se va, tiene combustible, se va eliminando por fases como son todos los cohetes. O sea, se lanza el cohete, se desprende una parte, sigue avanzando el cohete, etc. La Guayana francesa es un lugar muy bonito, son unas islas bastante remotas, está muy cerca del ecuador. Y esto es muy importante porque para salir de la tierra hay que vencer la gravitación de la tierra. Si los cohetes están en el ecuador, pues la tierra les da un empujón más grande que si están cerca de los polos. Y por eso los sitios preferibles para lanzar cohetes están cerca del ecuador. Estados Unidos por eso están en Florida, que es el lugar más sureño de Estados Unidos. En la Unión Soviética se ponen en los sitios más sureños también para aprovechar el empuje que da la tierra. Y bueno, pues se espera que sea un éxito este lanzamiento. Los cohetes habían cinco, han sido muy exitosos. Y bueno, pues a ver qué pasa. Para que se den cuenta del tamaño del telescopio, insisto, empezó su construcción en el 2000. Bueno, no su construcción, su planeación. Bueno, en 1999 este es el telescopio Hubble, que es un telescopio importantísimo. Y este es el James Webb. Es un telescopio inmenso. ¿Por qué se necesitan telescopios grandes? Pues para mejorar la resolución. El brillo que se puede ver de un telescopio proviene de qué tanta luz puede llegar al telescopio. Pero el poder de resolución depende del diámetro. Entre más grande sea un telescopio o muchos telescopios puestos al mismo tiempo, podemos ver un detalle más fino. Es decir, con un telescopio pequeño esta galaxia se vería borrosona. En cambio, con un telescopio muy grande se pueden ver mejor los detalles. Y por eso es muy importante que el telescopio tenga un tamaño gigantesco. La idea es que el telescopio, bueno, ahora, ¿qué quiere hacer el telescopio James Webb? Bueno, primero ponerlo en órbita, que va a ser muy complicado. Seguramente, algunos de ustedes vieron cómo este vehículo más reciente de los norteamericanos llegó a Marte. Y bueno, fue una proeza increíble lanzarlo, ponerlo en órbita, disminuir su velocidad, ponerle paracaídas y poner los chorros de gas para que aterrizara suavemente. En fin, fue, bueno, un proyecto barroco. Tenía como 19 pasos que podían fallar. Para ponerlo en órbita al telescopio James Webb, hay 1.360 pasos que pueden fallar. Y claro, tiene reiteraciones por si algo falla, pero es una cuestión muy complicada. Es el telescopio como va a estar, es parte del equipo que ha trabajado en este telescopio. Y tiene aquí unos protectores, que son unas velas, básicamente. Y la idea es aislar el telescopio de la luz, del sol, de la tierra y de la luna. Como es un telescopio infrarrojo, para poder ver las frecuencias más, menos, perdón, para ver las frecuencias más cortas, es decir, las longitudes de onda más largas, se necesita que la temperatura sea muy baja. Y la idea es que estas velas protejan al telescopio de la luz del sol, de la luna y de la tierra, de tal suerte que pueda observar frecuencias sumamente largas. Entonces, regresemos a la espectroscopía. La espectroscopía consiste en dispersar la luz de una fuente de luz. Ahora, el espectro, pues, depende de la composición química, temperatura, densidad de la fuente de luz. Pero también sufre un efecto Doppler, es decir, cuando los objetos celestes se acercan a la tierra, su luz se ve corrida al azul. En cambio, cuando se alejan, se ve corrida al rojo. Y justamente este telescopio está hecho para observar la luz más roja de la fuente. Entonces, insisto, no tenemos un detector universal para la luz. Y lo que queremos en este caso es estudiar las frecuencias infrarrojas. Es un telescopio, bueno, son las imágenes nuevamente de una galaxia en diferentes frecuencias. Entonces, en ondas de radio, pues, se ven las moléculas, el polvo en infrarrojo, etcétera. Ahora, ¿por qué se pone este telescopio en el espacio? Si se puede poner en la Tierra. Bueno, en la Tierra, la atmósfera es muy complicada de controlar. Seguramente han visto el Sol cuando se pone y está irregular, está mórfono, se ve bien delineada la orilla. Y es porque la Tierra, como saben ustedes, la atmósfera está continuamente en movimientos de convección. De tal suerte que esto hace que la luz se distorsiona al atravesar por la atmósfera. Por ejemplo, con un telescopio muy pequeño, pues, el Neptuno se ve borroso. En cambio, con un telescopio más grande, o en la atmósfera, fuera de la atmósfera se ve nítido. Porque la atmósfera, pues, perjudica las señales, en particular el infrarrojo. Y por eso el telescopio Hubble, pues, se puso fuera de la atmósfera de la Tierra. Y he estudiado maravillas. Bueno, esta foto no es de Hubble desde Juno, pero se ve, por ejemplo, la estructura de las tormentas en Júpiter. Júpiter es un mundo básicamente de atmósfera y, bueno, pues, se puede estudiar con mucho detalle fuera de la atmósfera. El telescopio espacial se hizo para estudiar a las galaxias más remotas. Sin embargo, estaba desenfocado cuando lo pusieron en órbita y por eso solo estudió los objetos más cercanos en un inicio hasta que se reparó. Y ahora, ya que está al final de su vida, pues, se está tomando imágenes para regalarle a la humanidad, como esta cuna de formación estelar, galaxias muy hermosas, etcétera. Pero la intención de este telescopio, una vez que se reparó, se pudo llevar a cabo, que era estudiar las galaxias más alejadas. Hay otros telescopios que últimamente han analizado los planetas extrasolores, como el Keper, por ejemplo, pero hay varios. Y lo que hacen es estudiar cómo un planeta extrasolar pasa delante de su estrella. Los planetas, pues, pasan delante de su estrella si están vistos de canto. Si el planeta es chiquitito o grande, pues, pasan delante de la estrella, solo en parte de su luz. Y esto permite analizar a estos planetas, si tienen atmósfera, por ejemplo. Y como saben, ustedes se han descubierto más de 4.000 planetas extrasolares. Unos son como la Tierra recién formada. Bueno, a ustedes les fascinarían porque son de roca, todavía incandescentes. Otros tienen densidad tan grande y son tan ricos en carbono que deben tener diamantes en el interior. Otros son como la Tierra, un agua, atmósfera, en fin. Así es que les menciono esto porque uno de los propósitos del telescopio James Webb, que no estaba en el proyecto original, es estudiar planetas extrasolares. En particular, interesa a estos que no necesariamente reciben gran cantidad de luz de las estrellas, pero podían albergar vida, como es Europa, una de las lunas de Júpiter. Europa está cubierta de hielo, pero debajo del hielo hay un mar, un mar, y probablemente Chimenea ha sido Termanes. El chiste es que hay géiseres en la superficie de Europa, son géiseres de vapor de agua y otros gases, porque, bueno, se sublima el agua al llegar a la superficie, pero tiene materia orgánica. Así es que para la búsqueda de vida extraterrestre, pues es muy importante estudiar estos mundos, que aunque estén congelados, pueden tener vida. Bueno, entonces, como les decía, el James Webb va a estudiar radiación infrarroja. Y, bueno, pues es una imagen en luz visible infrarroja de una persona, y pues sí, tienen características muy distintas. E insisto, el telescopio James Webb es mucho más grande que los demás telescopios. Entonces, pues lo que tiene son varios espejos, están hechos de iridio y tienen una cubierta de oro. El oro es sumamente resistente. Y, por ejemplo, los cascos de los astronautas, por eso tienen oro en la superficie. Así es que por eso están cubiertos de oro. Y la idea es que toda la luz, pues ese es el embudo para la luz del telescopio, que va a capturar esta radiación infrarroja. Ay, perdón. Entonces, el telescopio además, como les decía, tiene estas alas para protegerlo de la radiación. Ahora, ¿qué quiere estudiar el telescopio James Webb? El universo. Ese es su propósito, igual que el propósito inicial del Hubble fue estudiar el universo. ¿Cómo es en Kinder 1 la historia del universo? Hubo una liberación de energía del vacío, se formó la materia y la energía. Y la distribución de materia no era homogénea en un principio. Había ondas gravitacionales. De tal manera que esta condensación irregular de materia, pues en un principio emitió radiación. Pero era, antes de eso, el universo era opaco. Es como el sol. Nosotros no podemos ver el núcleo del sol. No sé, es fascinaria para ver sus reacciones termonucleares, pero no podemos. Los fotones están atrapados en el sol y tardan millones de años en la superficie, que ya es la parte transparente que podemos ver, la fotósfera. O sea, el sol sigue, tiene, como saben ustedes, su corona, pero la parte visible es cuando el sol se hace transparente. Pues el universo también tiene una superficie donde finalmente se hizo transparente. Y es lo que se conoce como la radiación de fondo, cuando ya esos fotones pueden viajar por el universo y muestran esta irregularidad. Y gracias a estas fluctuaciones de densidad, cuando se formaron las primeras estrellas, pues se formaron donde había mayor densidad de materia. Después nacieron más y más estrellas, se formaron las galaxias. En estos lugares donde había mayor densidad de materia, que es justamente la telaraña cósmica. Y la telaraña cósmica se ha ido dilatando cada vez más y más con el tiempo. Ahora, la luz de los astos tarda tiempo en llegar a nosotros. Es decir, si yo estoy aquí parada en el presente, pues hay galaxias cuya luz tarda millones de años en llegar. Y galaxias cuya luz apenas está llegando. Entonces, ¿qué es lo que va a estudiar el telescopio James Webb? Pues el telescopio Hubble estudió la luz de las galaxias. Esta luz tardó 50 millones de años en llegar a la Tierra. En cambio, el James Webb va a estudiar la luz de objetos, cuya luz tarda 500 millones de años en llegar. Ahora, ¿qué le pasa a la luz? El universo se está dilatando. Entonces, esto hace que las galaxias, pues, estén separando unas de otras cada vez a mayor velocidad. Los protones no se dilatan. La Tierra no se dilata con la expansión cósmica porque tienen cohesión interna. En cambio, los fotones sí se dilatan. Es decir, un fotón de longitud de onda muy corta, conforme se expande el universo, la luz del fotón también se expande. Es decir, las frecuencias de luz visible, conforme se dilata el universo, se convierten en radiación infrarroja. Es decir, los fotones que emitieron las galaxias que observó Hubble, esos fotones se fueron dilatando con la expansión cósmica. Y por eso solamente se podían ver objetos de hace 50 millones de años. En cambio, los del James Webb, la luz se va a dilatar tanto que ya para cuando llegue al telescopio va a ser radiación infrarroja. Y por eso el telescopio es un telescopio infrarrojo. No es un telescopio visible porque vería el mismo tipo de objetos que ve el Hubble hasta cierta distancia. Cuando la expansión del universo es 10 veces más grande que la luz visible, estos fotones son 50 veces más dilatados que los que se ven en luz visible. Es decir, son infrarrojos. Y por eso este telescopio es infrarrojo. Y además tiene estas protecciones, como les decía, que impiden que les llegue la luz de los... Ay, perdón, yo pensé que había cambiado estas imágenes, sí. Entonces, el telescopio James Webb viene plegado en la parte superior del... Estoy viendo ahora, me estoy cargando muchísimo, disculpen. Viene plegado en la parte superior del cohete. Esa es una de sus dificultades, había que empacarlo. Porque si no, pues, es del tamaño de desplegado, es del tamaño de una cacha de fútbol. O sea, no se podía lanzar un objeto de ese tamaño. Hubo que doblarlo, es como un origami. Como dicen los propios creadores. Así que una vez se va a abrir el cohete, se van a desplegar estas alas que tienen, se van a separar las alas y finalmente se va a poner totalmente abierto. Los paneles también se van a abrir, vienen plegados los espejos, se van a ir abriendo hasta que esté colocado. Este proceso es el que les digo que tiene 1.300 pasos difíciles de lograr y por eso va a tardar un mes en estar desplegado. Va a ser una proeza increíble. Es decir, la luz de los astos muy alejados va a llegar, va a rebotar contra estos espejos, va a rebotar a otro espejo donde se va a concentrar la luz y ya va a llegar a los diferentes instrumentos. Estas alas, estos paneles como velas son tantos, porque cada uno va a empezar a observar la radiación infrarroja de la luna, de la tierra y del sol y evitar que se caliente el telescopio y pueda los detectores realmente ser sensibles a la luz infrarroja que llega de los astos y no a lo de los objetos cercanos. Pues, por eso estos, se hicieron de iridio y se protegieron de oro los espejos. Aquí se ven los paneles desplegados, van a ir enrollados y se van a desenrollar en el espacio. Esa es una de las dificultades inmensas que tiene en este desenrollamiento. Y el telescopio se va a poner en un punto de la granja. Aquí está el sol y hay varios puntos alrededor del sol donde la atracción de la tierra, de la luna y del sol son iguales. Se llaman los puntos de la granja. Uno está aquí, otro aquí, otro acá y otro está de este lado. En este punto de la granja va a estar el telescopio James Webb. No está en un solo punto porque está la luna que va a afectar también la gravitación del objeto y por eso va a estar rotando en este lugar. Y justamente estas velas son para evitar que le llegue la luz de la luna, del sol o de la tierra. Así es que en resumen, el telescopio James Webb quiere no ver la luz de los objetos más cercanos, ni de los que ven algunos telescopios en tierra, ni los que vieron el telescopio Hubble, sino el universo más temprano donde están naciendo las primeras estrellas, cuya luz está muy dilatada y en lugar de ser luz visible es luz infrarroja. También este telescopio, pues como es infrarrojo, va a poder descubrir los discos de formación de planetas. Este no era el motivo principal de poner el telescopio en órbita, pero ahora que se han descubierto tantos nuevos planetas, pues quiere descubrir mundos y, por supuesto, seres vivientes que produzcan oxígeno y diferentes sustancias que va a poder detectar este telescopio, así como la estructura de las galaxias. En fin, la astronomía se hace combinando telescopios de muchos tipos y, pues, y destruyendo la chatarra espacial, estos telescopios están hechos con unos rayos láser para romper la chatarra espacial, pero bueno. En fin, esperamos aprender mucho del universo con este nuevo telescopio. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctora. Excelente presentación. Un tema muy interesante, una explicación muy didáctica. Mientras Cristi revisa a ver los comentarios que hay por allá, por las redes. Quería mencionarle, no sé si está conectado, pero Luis Alejandro Español Díaz estuvo haciéndole seguimiento y comentando las publicaciones. Se ve que la admira mucho y está muy al pendiente de sus presentaciones. Muchísimas gracias, qué amable. Gracias. Gracias por también, dímelo. También tiene, hay unos saludos del Grupo Astronómico del Zulia en Venezuela. Muchas gracias. La admiran mucho y la siguen sus investigaciones y no sé si ya se comunicaron con usted, pero creo que la van a contactar. Cristi, ¿qué tenemos por allí en Facebook? Sí, muchas felicitaciones, doctora. Muchas gracias por aceptar la invitación. Siempre es súper interesante escuchar lo que tiene que decir acerca del espacio y las explicaciones de astronomía que tiene son muy sencillas para uno que no está muy familiarizado con este tipo de temas. Y ahorita tenemos varias felicitaciones. Uriel Hoyos dice, cada quien tiene un modelo en la vida, una persona en la cual inspirarse. Para mí es la doctora Julieta Fierro. Sin conocerla personalmente, la admiro mucho. Muchas gracias por la excelente ponencia, siempre tan clara, siempre interesante. Muchísimas gracias, qué amable eres. A mí me hubiera encantado estar ahí con ustedes, pero no se puede, pero ya se podrá, ya se podrá algún día. Porque sí, es fantástico que haya este sistema, pero uno preferiría estar ahí viendo la cara y contestando las preguntas en el momento. Y así es. Y también ustedes también. Entonces tenemos pendiente una en vivo también, entonces, doctora. Aquí dice Sasha, es una amiga que se llama Vero. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Mónica Montoña, saludos. Excelente presentación. Deciré muchas gracias por la presentación fascinante web. Y bueno, todavía no han llegado preguntas, pero sí, como esto va a estarse repitiendo, vamos a dejar por ahí su correo escrito, por si tienen alguna pregunta. Ajá. Mándenme las preguntas, por favor, me serán muy útiles. Bueno, pues entonces, sin más, yo les agradezco muchísimo la invitación. Me hicieron muy feliz. Y me fascinó platicar con ustedes, conocerlas, y espero que muy pronto recuperen toda su libertad. Porque ya nos tenemos que dar un abrazo. Muchas, muchas gracias. No, gracias a usted, doctora. La verdad es que totalmente encantada. Y bueno, ya siento que es una amiga de la casa. Ya la consideramos una amiga. Estoy fascinada con usted realmente. Y bueno, le haremos llegar este reconocimiento por haber participado como ponente en el geoseminario, lo que espera lograr el telescopio James Webb. Es parte de la iniciativa de educación y divulgación de Geolatinas, llevada a cabo el día 9 de diciembre de 2021. Detrás de todo esto hay un comité organizador. Aquí está parte de nuestra cofundadora de Geolatinas, Clara Rodríguez. Por ahí hay una historia muy bonita que en algún momento esperamos contársela de cómo surge Geolatinas y todo lo que nos proponemos hacer divulgación del trabajo. De las mujeres también hombres, pero sobre todo las mujeres latinas en geo. Y bueno, todo un proyecto muy bonito que tenemos. Tenemos Delia González, quien habla para ustedes, Lisbeth Materano, nuestra querida co-anfitriona María Cristina Arrieta y Vanessa Zum. Todo un comité que estamos trabajando para llevarle estos temas diversos. A todas las personas que están conectadas, los invitamos a seguir nuestras redes. Este video y todos los demás geoseminarios que hemos llevado a cabo durante esta primera temporada están en nuestro canal de YouTube. Solo para recordarles la variedad de temas que hemos tenido en esta temporada. Comenzamos con un geólogo por municipio, un proyecto que nace en Colombia con la doctora Clemencia y que queremos proyectarlo a Latinoamérica. La importancia de las ciencias de la tierra y bueno, planetarias. Que es lo que es importante conocer y saber todo lo que hay detrás de esta disciplina. Tenemos un tema, el segundo geoseminario de geología médica, de parte del doctor José Centeno. Un tema muy interesante de la relación de los procesos geológicos con la salud en general. No solo los seres vivos, también las plantas, los animales. Tenemos con la doctora Sciole un tema sobre los sismos. Un tema que está a la vanguardia, sobre todo en México. Es muy importante crear esa cultura. También tenemos un tema del radón y sus efectos, casos de estudio con el doctor Manuel Martínez. Y cerramos con broche de oro este tema con la doctora Julieta. Así que síganos en nuestro canal de YouTube para que aprovechen toda esta información que es creada para ustedes. También le dejamos por ahí nuestro link. Tenemos un geoseminario tesis. Queremos hacer promoción y divulgación de los trabajos de tesis, licenciatura y posgrado. Doctora, por allí comentenle a sus alumnos para que promocionen sus trabajos. Con nosotros lo pueden presentar y quedan grabados en nuestro canal de YouTube. Queremos hacer divulgación a nivel de Latinoamérica. Trabajo de licenciatura, trabajo de maestría, doctorado, promocionar y divulgación. Realmente esa es nuestra meta. Así que bueno, si no hay algún otro comentario por allí en redes, completamos esto. Muchísimas gracias, un abrazo, que la vida los trate bien. Adiós. Adiós, muchas gracias. Gracias a usted, doctora.